Hola a todos, ¿qué tal? Muy bienvenidos, es una gran alegría como siempre recibirles aquí en mi espacio. Mi nombre es Koli, soy naturopata y me le pico a compartir con todos vosotros un estilo de vida saludable basado en el consumo de los alimentos naturales de la tierra. Así que les invito a que se suscriban, activen la campanita porque subo videos casi todos los días con un montón de cosas interesantes. Y hoy tengo el honor y el placer de presentarles la receta de un batido milagroso. Este batido si lo tomamos por 7-10 días en la mañana antes del desayuno, hace milagros en nuestro organismo. Ayuda a quemar la grasa, limpia todo el sistema digestivo y muchísimas cosas más de los cuales vamos a hablar a continuación. El batido lleva pepino, limón, jengibre y más cosas. Y vamos a ver cómo se prepara. Para nuestro maravilloso jugo vamos a necesitar un pepino, vamos a poner el jugo de un limón, necesitaremos la mitad de una manzana, vamos a poner un trocito de jengibre de aproximadamente 3 centímetros y un manojo fresco de hojas de perejil y añadimos agua al final para que esté un poco más líquido este jugo. Le vamos a quitar al pepino la mitad de su cáscara porque nos interesa que tenga también algo de fibra porque eso es lo que ayuda a limpiar los intestinos más en profundidad. El pepino es el vegetal que tiene poquísimas calorías pero mucha fibra, que es lo que nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal, es un gran diurético y desinflamante natural y un gran depurativo. El pepino es un antiinflamatorio natural, mejora las digestiones, ayuda a perder peso y estimula el sistema inmunitario. También es muy bueno para el cerebro, protege el corazón, previene la hipertensión y evita la deshidratación. Vamos a poner la mitad de una manzana y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho al pepino, le dejaremos la mitad de su cáscara. Ponemos manzana a nuestro jugo porque es la fruta más digestiva que encontramos. La pectina de la manzana desinflama la mucosa digestiva, por tanto es ideal en casos de colitis, colon irritable, divertículos y en general en problemas intestinales. La pectina es una fibra natural que nos ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y eliminar fácilmente los desechos del cuerpo. Por eso la manzana está recomendada en la limpieza de nuestros intestinos y en procesos de pérdida de peso. Añadimos a nuestro jugo verde depurativo un trozo de jengibre. Es uno de los alimentos más efectivos para reducir la grasa abdominal. Consuma más energía y queme más grasa abdominal. Además tiene propiedades termogénicas, saciantes, diuréticas y digestivas. Vamos a poner unas cuantas hojas de perejil. El perejil es maravilloso porque tiene la gran capacidad de eliminar toxinas y depurar el cuerpo en profundidad, sobre todo los riñones. Nos ayuda a eliminar líquidos y nos ayuda a perder peso gracias al beta-caroteno que es un antioxidante y que trabaja en zonas donde se acumula la grasa como por ejemplo en el abdomen. Toda esta mezcla de estos ingredientes que están viendo aquí, el jengibre, el limón, el perejil, el pepino, la manzana, todos, todos tienen propiedades antioxidantes, tienen capacidad de eliminar toxinas del organismo, limpian en profundidad el intestino y de esta forma ayuda a quemar y oxidar la grasa muchísimo más rápido. Por eso hacemos toda esta combinación. Como pueden ver, hemos sacado el jugo de la mitad de un limón que es lo que vamos a poner en la licuadora. No puede faltar el jugo de limón porque es la mayor fuente de vitamina C, una de ellas y nos interesa usarla cada vez que podamos en nuestros batidos. Ahora simplemente ponemos todo, todo eso en la batidora, añadimos agua para que sea un poco más fluido y que ingerimos todavía más agua y batimos todo y ya está listo nuestra fuente de salud y nuestro jugo maravilla. Ya está lista nuestra bebida milagrosa. Miren qué color tan intenso que nos inspira salud, de verdad. Es una poción mágica, la verdad. Vamos a ver qué es lo que ha salido. ¡Wow! El color es espectacular. El jengibre huele más que genial. Nos ha salido un batido, un vaso grande de batido verde con jengibre y pepino y limón. Este vaso lo tenemos que tomar 20 minutos, 30 minutos antes del desayuno. Y después de los 30 minutos ya podemos desayunar. Esta bebida nos ayuda a limpiar todo nuestro sistema digestivo. Hemos visto todas las grandes propiedades, los beneficios, estos increíbles que tiene la mezcla de estos ingredientes. nos benefician muchísimo. Lo podemos tomar por 7 o 10 días y después combinar con otros jugos naturales que aquí en este canal tenemos muchísimos, más de 90 jugos naturales. Les recomiendo muchísimo. Ya han visto, pueden adelgazar con esta bebida, limpian todo el sistema digestivo, quema la grasa, nos hidrata, nos mantiene al día con las vitaminas, los nutrientes que el cuerpo necesita, nos da muchísima energía y nos da claridad. El cerebro necesita vegetales, necesita frutas crudas en su estado natural. Un batido así al día es más que salud y bienestar para nuestro cuerpo. Me alegro mucho de haber compartido todo eso con vosotros. Les invito a que den un like a este video, que dejen algún comentario o cualquier cosa que se les ocurre a preguntar sobre este batido. Nada, nos vemos muy pronto mañana mismo en un otro video en el que vamos a compartir cosas sobre salud. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita, de esta forma les avisan cada vez que subo un video porque hacemos cosas maravillosas para nuestro cuerpo. Adiós.